¡Dale! ¡Dale, macho! ¡Hazte sombra, Vic! ¡Sigue! ¡No pares, no pares! ¡Combinaciones de cinco! Ya, ¿no? Trae, no lo quiero ni ver. Sí, sí, con ese es un tal rey. Ah, no lo he grabado, por cierto. ¡Era un peli amor! ¡Está grabando, eh! ¡Nunca cortas, eh! ¡Hazte sombra! ¡El miedo paraliza! ¡El miedo paraliza, es cierto, es cierto! ¡El miedo paraliza! ¿Sabes qué moverte tú? ¡Qué hago en tu raza! ¡Cambio en pijas! ¡Es una pecha! ¡Es que no te he rayado porque ya haces una vez rayado! ¡Hala, está lejos! ¡Que no, que no! ¡No has saltado una prueba todavía! ¡Hala, pero si ahí está más abrito! ¡No, si quieres es más chungo! ¡Yo me tengo otra vuelta! ¡Vitoria! ¡La ves entendida, ¿no? ¡Es que estuviste en Vitoria! ¿Cuál? ¿Tu primera RT? ¡La primera RT! ¿Eh, Coab? ¡Pero ya llevamos un rato! ¡En Vitoria! ¡Eso no lo doy! ¡Tiene mucha miedo por eso! ¡Qué lejos! ¡Qué puta madre! ¡Que no le des francés! ¡Que ese francés! ¡Ah, claro que no le des francés! ¡No, sin español! ¡Aú, tío! ¡¿Quién tengo para comprar?! ¿Eh? ¿Quién tiene tabaco? Aquí, aquí, aquí ¿Qué vas a hacer? Ven aquí Es que aquí, ahora la vato, tú, aquí, la dicen Ah, qué fácil Vale 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 Voy, voy, voy Pasarle, vaso Vaso, pasarle Vale La verdad es que no se le amenaza Es un lencho, es un lencho Vale Buena 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 Buen 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 Estamos ya, ahí ya. Vamos a tomar una cara. Voy a llevar el desfarpero. ¿Qué vas a hacer? Pum, reverso y chutao. Camil, es una pelea de verdad. ¿Cuántos segundos quieres que me aguanta? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Queréis quitar de ahí? ¿Queréis quitar de ahí? Espérate tú. Están estos contromedios. ¿Dónde quieres? ¿Puedes? Sí, sí. ¿Qué es lo más bonito en las pruebas? ¡Dale, dale! ¿Qué es lo que no quieres? ¡Date la playa! ¡Date la playa! ¡Date la playa! ¡Date la playa! Cuando quieras. Espera, espera. Espera en estos contos por medio. Como siempre. ¿Soy Eduardo? ¿Soy Eduardo? ¿Soy Eduardo? Cuando quieras ¿Soy Eduardo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Susup?